... ...nuestra receta de tórtola en su jugo... ...consiste en una tórtola salvaje, una tórtola europea... ...cocinada tradicionalmente a base de mantequilla... ...la única diferencia es que tiene una cocción a baja temperatura... ...lo cual vamos a respetar mucho más el punto de cocción del ave... ...la hemos dorado, la hemos glaseado... ...y anteriormente la hemos deshuesado totalmente... ...creo que es una de las partes más complicadas de esta receta... ...el deshuesado del ave y el bridado... ...la carne de la tórtola es una carne muy sutil... ...muy delicada y a su vez intensa de sabor... ...intensa porque sabe como a sus interiores, a menudillos... ...que en el caso de la receta, esos interiores los hemos triturado... ...y los hemos mezclado con el relleno interior del ave... ...con lo cual nos va a potenciar mucho más ese sabor... ...hemos respetado totalmente la formología del ave... ...la hemos dejado con cabeza, con cuello, con patas, con alas... ...basándonos en la cocina medieval... ...porque cuando en los grandes banquetes... ...y estos festines que se elaboraban para los reyes... ...para los Borgia, en las mesas de palacios... ...siempre aparecían los animales enteros... ...se cocinaban y se servían enteros en esta época... ...porque así realmente se sabía... ...qué animales estaban consumiendo en ese festín.